Las lecturas, primero la parte sustantiva del momento que era la decisión respecto de la reforma en materia eléctrica que el presidente de la república estuvo promoviendo con ansiedad durante mucho tiempo, igual que Morena, el partido político del presidente, fue rechazada por varias razones. Primero porque era un retroceso a los años 70 en la forma de entender el mercado, el momento de la energía eléctrica. Segundo porque al haber poca producción de energía eléctrica, lo normal es que incremente el precio y el precio iba a ser incrementado en detrimento de la población en general. También iba a suceder el que se limitara la cobertura, es decir, la oferta de energía eléctrica en el país y lleva lo mismo al encarecimiento, a la falta de crecimiento económico porque no hay la producción suficiente de energía. Eso conllevaba la reforma que el presidente López Obrador estuvo proponiendo en una posición digamos dogmática, ideológica y no en el momento actual del mundo y del país. El PAN habrá de hacer una reforma, de proponer una reforma eléctrica que ayude en estos momentos, que facilite la generación de energía limpia, que respete al medio ambiente y que además sea energía accesible, barata, tanto para... Gracias. Gracias.